Tortillas de maíz Los ingredientes para las tortillas son agua, sal y harina precocida instantánea de maíz. Disolvemos la sal en agua caliente. El agua debe estar a una temperatura de entre 38 y 40 grados. Añadimos poco a poco el agua a la harina y vamos amasando para que la absorba. La finalidad es obtener una masa consistente pero que a la vez sea maleable. Una vez que tenemos lista la masa cortamos una bolsa de plástico que usaremos para aplastar las bolas de masa. Cogemos una bola de masa del tamaño de una pelota de golf, la ponemos entre las dos láminas de plástico y la aplastamos. Para aplastarla podemos hacer uso de un cuenco o de un libro grueso. Una vez que tenemos formada nuestra tortilla, ponemos a calentar una sartén de fondo grueso ligeramente engrasada con mantequilla. Una vez que la sartén está caliente, ponemos la tortilla en su interior. Cocinamos unos minutos por cada lado. Cuando giramos la tortilla, la aplastamos con la espátula para que se hinche. Repetimos el mismo proceso con el resto de masa. Servimos las tortillas mientras aún están calientes. öy 0 0 A 0 0 0 0 0 0